Filipe, sigues viniendo como un hijo fiel a la tumba de su padre. No cualquier hombre tiene en su vida el privilegio que tuve yo. La voz de semejante padre te persigue más allá de su muerte. Parece como si estuviera escuchando su voz guiándome hacia Cristo en vez de llorar en su tumba. La voz de semejante padre te persigue más allá de su muerte. La reforma protestante del siglo XVI nació en un ambiente de aparente paz. En los años 1500, las amenazas hacia la iglesia católica parecían haberse calmado. Los susitas moderados habían sido aislados. Los seguidores de Juan Wyclef habían sido marginados. Los cátaros exterminados en la sagrienta cruzada contra ellos. Y los valdenses fueron empujados hacia las cimas difícilmente habitables del Piamonte. En España, los judíos habían sido expulsados y los moros definitivamente conquistados. Finalmente, la Inquisición pensaba que se podía relajar y que podía enseñar al mundo una faceta más amigable. En este escenario de aparente tranquilidad nacía la reforma del siglo XVI, que sacudió de raíz la iglesia católica resucitando la conciencia cristiana en Europa. A pesar de haber sofocado la voz de los protestantes, la credibilidad de la iglesia se desmoronaba día tras día. Los papás del periodo del Renacimiento se secularizaban uno tras otro cayendo en superficialidad, complaciéndose en los placeres carnales, suntuosidad y falta de escrúpulos. He oído hablar por las cortes de Aragón, que Aragón podría ser bastante subversivo. Al contrario, he oído hablar por las cortes de Sajonia y en Friburgo, que yo sería bastante evasivo. Me temo que hasta que no volvamos a ser como niños, no encontraremos el reino de Dios. Hoy en día, el camino al cielo se compra y se vende con indulgencias. Es un tráfico sucio y sin piedad. Jesús nos prometió la redención de los pecados únicamente por su gracia y por la fe en Él. Él es nuestro médico. Estaría bien que tus ideas y tus pensamientos sobre la salud de la iglesia circulasen más por los pasillos de la misma. Sería como un culto de incienso en buen olor al Señor. Mi culto es la educación, Alteza, y el incensario es la imprenta. Mi incienso es el olor a tinta, que estoy seguro que dentro de poco este aroma va a revitalizar la iglesia. ¿De qué sirve ser bautizado si nadie te hace la catequesis? ¿De qué sirve participar de la mesa del Señor si nadie conoce su significado? Pero el significado lo conocen los cardenales, lo conoce el Papa. ¿Cardenales? Tenemos tantos como para llenar un reino. Qué vergonzoso que hayan abandonado el trabajo de educar a sus rebaños, para entrenar a sus caballos, construir arcos de triunfo o engatusar a sus monarcas. Deberías hablar más y sin rodeos sobre estos temas. ¿Qué pasa? ¿A ello nadie les puede confrontar? Los conflictos provocan muchas cicatrices. Y solamente se convierten en útiles si traen mejoras en la inocencia de la vida, piedad, tolerancia, humildad. Hace tiempo escuché una controversia en contra de las imágenes y eso me dio que pensar. Yo sé que las imágenes deben ser eliminadas de las iglesias. Pero, ¿qué se ganaría si los ídolos de los pecados humanos permaneciesen? ¿Un evangelio falso? Yo todavía creo en el espíritu sencillo de la paloma. La voz de Erasmo apenas fue tomada en cuenta y el espíritu sencillo de la paloma se quedó solo en un ideal deseable. El fraile Matín Lutero, llegado como profesor a la Universidad de Wittenberg, convirtió la ciudad en la rampa inicial de su mensaje para la historia de la humanidad. La joven universidad iba a convertirse en aquel siglo, gracias a Lutero y Melanchthon, en la universidad más prestigiosa de Alemania y en el centro espiritual del protestantismo europeo. Se había conseguido llegar hasta en el punto en el que, de cada tres personas que atravesaban la ciudad, dos eran estudiantes de Wittenberg. Como rector de la Universidad de Wittenberg, te otorgo, de manera más solemne, este título de doctor en teología. Recibe, por favor, además del atestado de aprobación del examen de doctorado, y estos símbolos que seguramente encontrarán en su vida alguna aplicación. La buena de lana, el anillo de plata, y las dos Biblias, una abierta y otra cerrada. Cuando tenía 20 años, aún no había visto una Biblia. Pensaba que no existían otras epístolas y evangelios, aparte de aquellas notas escritas de las que estudiaba los domingos. Al cabo del tiempo, encontré una Biblia en la biblioteca y me la llevé conmigo al convento. Empecé a leer y volví a leerla más de una vez ante el asombro del doctor Staupitz. En la Palabra de las Escrituras, encuentro el paño en el que fue envuelto el niño Jesús. Sencillo y pequeño es el paño, pero precioso es el tesoro. Jesucristo, que fue envuelto en él. Declaro mi conciencia sumisa a la Palabra de Dios. Sólo la Escritura. Este será el principio de mi vida de creyente. Me dedicaré a rescatar y rehabilitar las Sagradas Escrituras, de su dependencia hacia la Iglesia. Martín, la Iglesia es vuestra madre, la que nos da la vida, la que nos lleva a través de la Palabra. Yo amo a esta Iglesia que me presentas, la Virgen digna de alabanza. Pero me entristece pensar que podría convertirse en una pobre muchacha indefensa en medio de un bosque lleno de peligros. Una vez, fui un papista muy entusiasta, siempre dispuesto a recoger leña para la hoguera de cualquier hereje que hubiera calumniado la liturgia, el celibato o al Papa. Ahora, lo que más me interesa es evitar que la Palabra caiga prisionera por el capricho de unos pocos. Ay, Martín, no está lejos el día en el que me sustituirás en esta universidad. Imagínate, Martín Lutero, profesor catedrático de lectura bíblica, de por vida en la Universidad de Wittenberg. Prepárate para escuchar en breve esta acreditación. El punto de partida de la Reforma podría ser considerado la protesta de Lutero contra los abusos de las indulgencias. En Wittenberg, las indulgencias se vendían una vez al año, el día 1 de noviembre, tras la peregrinación a las reliquias, el día de todos los santos. En la época de Lutero habían llegado incluso a vender indulgencias que podían perdonar tanto los pecados del pasado como los del futuro. Eso era un ataque a la doctrina de la justificación por fe que, para Lutero, constituía la esencia de todas las doctrinas cristianas. Federico de Sajonia, el príncipe elector y más tarde protector de Lutero, había hecho de Wittenberg el centro más rico en reliquias después de Roma. La mayor parte del dinero resultado de la venta de indulgencia lo había destinado a la construcción de un puente sobre el lío Elba y al pago de los salarios de los profesores de la Universidad de Wittenberg. Aún así, no se libró de la protesta de Lutero. ¿Cómo está mi preciosa sobrina, hija de mi hermana Cristina y esposa del hermano de mi rival Alberto? He venido a visitar a mi hermano Cristian. Desde que fue obligado a exiliarse del trono de Dinamarca, no encuentra la paz. Estoy tan feliz de que le hayas recibido aquí. Su presencia en la corte y el hecho de tenerte cerca le ayuda a conservar algo de su dignidad real. Querido tío, espero que la mención sobre rivalidad haya sido una simple broma. Las cosas serias se dicen en broma, querida mía. ¿Sabes? Entre tu cuñado y yo parecen surgir algunas rivalidades. Pero no te preocupes, son solo rivalidades dogmáticas. ¿Y por qué no reconocerlo? También de carácter económico. Tengo el presentimiento de que tu esposo tampoco estará a salvo de ello. Mi querido tío, no temo los conflictos contigo. Un hombre tan creyente como tú sabe guardar a tiempo su espada. Quiero que sepas que cada vez que nos reunimos en familia, tanto mi esposo como mi hermano Cristian y mi madre admitimos entre nosotros que el tío Federico es el creyente católico más consagrado y déboto de todos los príncipes de Alemania. Sin embargo, ¿de qué tipo de rivalidad con Alberto estaríamos hablando? Es cierto que a pesar de su juventud, no se contentó solamente con la custodia de los obispados de Haberstadt y Magdeburgo. Estuvo aspirando al arzobispado de Maguncia y eso le habría hecho primado de Alemania. Pero tranquilo, tío, seguirás siendo el preferido del Papa León. He oído rumores de que si el emperador Maximiliano muriera, es a ti a quien apoyaría al Papa León para llegar al trono imperial. Elisabeta, mira lo que me preocupa. Tú sabes que con sinceridad y piedad he dedicado mi vida a hacer de Wittenberg para Alemania una ciudad como Roma para Italia. He viajado por toda Europa y he mantenido todo tipo de negociaciones diplomáticas a cambio de reliquias. Después de 10 años de trabajo, el cálculo de reducción del castigo purgatorio junto con las indulgencias de Wittenberg aumentó de 1.443 años a 1.902.202 años y 270 días. Estoy muy orgulloso de ello. Mi esposo está un poco celoso de tu colección de Wittenberg. Un mechón de barba, uno de los clavos con el que le clavaron la mano en la cruz, un trozo del pan servido en la última cena, un fragmento de la piedra en la que se sentó antes de su ascensión al cielo. Todas estas cosas se encuentran entre las vidrieras de Wittenberg. Muchas de ellas le hubiera gustado tenerlas en Brandenburgo. Una ramita de la zarza de Moisés y muchas otras cosas. Con el dinero resultado de la venta de esas indulgencias adjuntas a esas reliquias, estuve pagando los salarios de los profesores de Wittenberg. Y para colmo, el año pasado, un monje domínico, Martín Lutero, profesor de Wittenberg, protestó tres veces en público en contra de las indulgencias. ¿Y cómo es posible eso? ¿Predicar en contra de su salario? Entiendo que tendrías que estar enfadado con ese profesor y no con el cuñado Alberto. Cuando Lutero predicaba en contra de las indulgencias, a mí me preocupaba la falta de dinero. Pero cuando Alberto vende las suyas a mis feligreses, me preocupaba la huida de los mismos. Alberto negoció con el Papa diez mil ducados para el arzobispado de Maguncia y tuvo que pedir prestado este dinero al banco de la familia Fugger. Inicialmente el Papa pidió doce mil, es decir, mil por cada uno de los discípulos del Señor. Alberto dijo siete mil por cada pecado capital y finalmente acordaron diez mil. Probablemente mil por cada uno de los mandamientos del decálogo que deberían aprender a guardar. Que sepas que el acuerdo se cerró. Alberto se apresuró para que no se le adelantara la familia de Habsburgo. Y ahora viene el problema. Para poder pagar la deuda, consiguió la aprobación del Papa para vender indulgencias en todos sus territorios durante ocho años. La mitad del dinero se devolverá al banco Fugger y la otra mitad irá al Vaticano. Alberto no menciona nada sobre sus deudas con el banco. Él solo pretende el dinero para restaurar las moradas de los apóstoles Pedro y Pablo. La proclamación de esas indulgencias se le encomendó al astuto Tetzel. Yo no le he permitido a Tetzel vender indulgencias en mi territorio de Sajonia. Las reliquias de Wittenberg tienen mucho más valor. Pero yo ya no puedo vender indulgencias allí porque la voz de Lutero retumba como un trueno. En cambio, el pueblo de nuestras tierras acude a Tetzel para comprarlas. Se me han vaciado las iglesias de feligreses y las arcas están vacías de dinero. Escuchad, escuchad todos. Dios y San Pedro os llaman. Pensad en la salvación de vuestras almas y en la de vuestros difuntos. Vosotros sacerdotes, vosotros nobles, vosotros comerciantes, vírgenes, jóvenes y ancianos. Entrad en vuestra iglesia, que es la Basílica de San Pedro. Contribuid a su edificación y recibiréis la anulación completa de todos vuestros pecados. Escuchad el clamor de vuestros familiares y amigos como os imploran. Apiádate de nosotros. Apiádate de nosotros. Nos encontramos en una terrible angustia de la que tú nos puedes liberar con solo unas monedas. ¿No quieres hacerlo? Abre tus oídos. Escucha como el Padre grita a su hijo y la madre a su hija. Os hemos criado. Os hemos alimentado. Os hemos dado lo que habéis necesitado. ¿Acaso seréis tan crueles y tan oficinados que no queréis liberarnos a cambio de caldería? ¿Nos dejaréis permanecer aquí en llamas? ¿Aparteréis de nosotros la gloria prometida? No olvidéis que les podéis liberar en un momento. Tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. ¿Acaso piensas que puedes dejar algún alma fuera del paraíso por medio ducado de plata? Los beneficios del cristianismo entero han sido absorbidos por la insaciable Iglesia de Roma. Nosotros debemos edificar templos vivos, no construcciones de iglesias, y mucho menos la Basílica de San Pedro, que para nosotros no es necesaria. Es preferible que no sea edificada si a cambio nuestras parroquias son despojadas. ¿Por qué el Papa no construye la Basílica de San Pedro con su dinero? ¡Él es más rico que Creso! Haría bien en vender la Basílica de San Pedro y regalar el dinero a las multitudes empobrecidas y saqueadas por los traficantes de indulgencias. Si el Papa conociera el engaño de esos comerciantes, preferiría que la Iglesia se convirtiera en cenizas antes que edificarla con la sangre y la piel del rebaño. Si el Papa tiene el poder de liberar a alguien del purgatorio, ¿por qué no abuela el purgatorio y en el nombre de la misericordia libera a los que están allí? Si realmente a cambio de ese dinero miserable puede liberar a las almas de ese purgatorio, ¿por qué en el nombre del más sagrado amor no las libera de allí? ¿Decir que esas almas serán liberadas en cuanto se escuche el sonido de la moneda en la cajuela no es más que una instigación a la avaricia? ¿Dónde está el purgatorio? ¿En el cielo? ¿En la tierra? Desconozco dónde está el purgatorio, pero sé que ello más bien puede ser experimentado en esta vida. Es ese momento en el que uno mismo es consciente de que nada bueno habita en él. Ese es el tormento del purgatorio. Permanecer en ese estado reduciría al hombre a cenizas. Sin embargo, con esta preocupación comienza la salvación. Se ilumina un nuevo horizonte y llega la paz a Cristo por la fe. El que no tiene esa paz perecerá, aunque haya sido absuelto un millón de veces por el Papa. Tesis número 13 Los moribundos se liberan de todo por la muerte y están ya muertos ante las leyes canónicas, puesto que por derecho no están sujetos a ellas. Bien. Tesis número 43 Hay que enseñar a los cristianos que obra mejor quien da ayuda y limosna a los pobres que quien compra indulgencias. Totalmente de acuerdo. Tesis número 79 Es una blasfemia afirmar que la cruz erecta con la insignia de las armas equivale a la cruz de Cristo. Bien señalado. El desafío a un diálogo sobre las 95 tesis clavadas en la puerta de la iglesia de la ciudad de Wittenberg fue sólo el comienzo del movimiento de la reforma. Poco tiempo después, se estaba cuestionando la supremacía papal, los sacramentos y otros puntos importantes del dogma católico. Empezaron las amenazas hacia Lutero y las tentaciones hacia Federico, hasta tal punto que le habían prometido que si todo se tranquilizaba en su territorio, le otorgarían el derecho de proponer un nuevo cardenal. Federico comprendió que ese honor eclesiástico se dirigía a Martín Lutero. Sin embargo, nada pudo detener el curso de la reforma cuyo momento había llegado. Con el paso del tiempo, la brecha entre Lutero y la iglesia de Roma era cada vez más evidente. En el siguiente periodo de tiempo, Lutero escribió tres libros que marcaban su posición imparable en cuanto a la reforma. La cautividad babilónica de la iglesia, llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana y la libertad cristiana. Los tres formaban una sinfonía contundente sobre la iglesia de Roma y el Papa, que habían reducido al pueblo cristiano a cautividad y habían convertido los sacramentos en cadenas, explotados con avaricia por el Papa y los de su corte. Que el Papa regrese a la sencilleza apostólica, sin las tres coronas ni el besapies. El Papa no puede recibir posición sacramental arrodillando a los cardenales ante sí, sino que debe permanecer junto a todo pecador desgraciado. Él se tiene que dedicar únicamente a los problemas espirituales. Quiero una iglesia sin anatemas, ni tasas, ni indulgencias, ni años de jubileo, ni el resto de engaños mediante los cuales los llamados alemanes borrachos son expoliados. Que se le permita al clérigo casarse, que se reduzca el número excesivo de días de los santos y se detengan las peregrinaciones. Roma envió cardenales, asistentes y profesores en teología de otras universidades para confrontar a Lutero y convencerle de renunciar a su posición. Erasmo, una vez aplaudidas mis palabras. Algunos, incluso te consideraban el autor de mis libros desde la sombra. Regresar a la sencillez del Nuevo Testamento, el ataque a las indulgencias, la veneración de las reliquias y el culto de los santos. Todos estos conceptos los has predicado antes que yo, y constituyen solo el comienzo de un camino que debe continuarse. Yo estoy siguiendo a mi ritmo y a mi manera el camino de la reforma. Soy reparador de portillos, Martín, y tengo la sensación de que tú quieres reconstruir el muro desde el principio, prescindiendo del que se está derrumbando. De la cautividad babilónica tenemos que salir de raíz. Tenemos que recuperar las promesas divinas, destrozadas por una teología inmersa en tinieblas y una iglesia corrupta. Martín, la iglesia primitiva no fue ideal. Había embriaguez en la cena del Señor, depravaciones en la vigilia de medianoche e irregularidades en la elección de obispos. Estoy de acuerdo que ha degenerado la música religiosa o el castigo a los herejes. Si hoy en día volviera el apóstol Pablo, no estaría disgustado por el estado de la iglesia como por el pecado de la gente. El justo por su fe vivirá. Este es el punto donde siento que nací de nuevo. Es como si entrara en el paraíso por las puertas abiertas de par en par. Abandoné la cautividad babilónica explotada por el Papa y sus halconeros. Conocí la libertad en Cristo. Creo que la brecha es demasiado grande como para poder ser arreglada por un reparador de portillos como yo. Nuestro mundo, Martín, tan ancho como era, se ha estrechado tanto que ya no podemos caminar juntos tú y yo por la misma senda. Me convertiré en constructor de puentes. Seré puente entre dos mundos que aparentemente no se corresponden el uno al otro. Yo seguiré mi camino. Mi senda es el camino, la verdad y la vida. Doctor Lutero, espero no molestar su contemplación meditativa por las cortes del cielo. Nunca me has molestado, Philip. Tu presencia me agrada. Te invito a subir para presentarte la última noticia. Esta carta es de nuestro amigo Staupitz. Es para ti, pero me la envió a mí. Pensó que si te la enviaba a ti no iba a llegar a su destinatario. Le atormentaron la vejez. Le trasladaron a un monasterio en Salzburgo. Fue un castigo, una medida disciplinaria por lo ocurrido en Wittenberg, por mi culpa. ¿Te importaría que me la leyases a mí también? De esta manera le extrañaría menos. Querido Martín, hijo mío en el Señor, te escribo brevemente, ya que ni a ti ni a mí nos sobran minutos en estos tiempos. El mundo odia a la verdad. Es este odio el que crucificó a Cristo. Y lo único que te ofrece hoy a ti el mundo es una cruz. ¿Cuentas aún con algún amigo que no se ha escondido por miedo? Abandona la ciudad de Wittenberg y vente conmigo para que podamos vivir y morir juntos. El abandonado de ti. Que puedas seguir a Jesús. El abandonado. Después de lo ocurrido en Sajoña y tras varios intentos fallidos de conciliación con Lutero, el Papa había decidido intervenir de manera decisiva. Emitió la vula Exurge Domine, en la cual le ofrecía a Lutero 60 días para retractar de 41 ideas teológicas de sus escritos que el Vaticano consideraba herejías. En respuesta a ello, Lutero arrojó al fuego la bula papal en la plaza del pueblo y escribió la réplica titulada En contra de la execrable bula del anticristo. Un año más tarde, en 1521, Lutero fue declarado hereje y excomulgado. La decisión de esta nueva bula tenía que obtener la aprobación del emperador. El emperador Carlos V, presionado por la tradición alemana, motivado por rivalidades hacia la furia de Roma y a causa de la opinión pública que habían convertido a Lutero en un héroe, no quiso condenarle sin antes haberle escuchado. En consecuencia, Lutero fue convocado ante el emperador y ante los enviados del Papa en la dieta de Borms. Los defensores de Lutero se esforzaban a su vez en convencerse a sí mismos que merecía ser apoyado. Erasmo, ¿cuál sería tu veredicto en cuanto a toda esta contorrencia generada por Lutero? ¿Lutero? Lutero cometió dos crímenes. Atacó la corona papal y el vientre de los monjes. Mientras el príncipe Federico buscaba todas las posibilidades diplomáticas para defender a Lutero, él estaba preparando los argumentos teológicos para su presentación ante la dieta. El pensamiento de que podría no regresar jamás a su casa y tener el mismo final que Huss la atormentaba. Pero lo que más le preocupaba era el hecho de que la reforma pudiera ser reprimida. Para continuar su curso, él había puesto todas sus expectativas en Philip Melanchthon, aquel profesor de griego de Wittenberg de tan solo 24 años de edad. Philip, me estoy preparando para comparecer ante la dieta. Esta vez no espero de ti que me acompañes tal y como lo hiciste en mi lipsy. Ya no necesitas que te envíe aquellas notitas con los versículos bíblicos. Así podrás argumentar en contra de la supremacía papal. Ya los conozco todos, pero no es eso lo que me preocupa, sino el hecho de que los papistas pudieran hacerte daño a ti también. Permanece en tu casa. Si acaso me quemaran como hicieron con Huss, te confío ya desde ahora la continuación de la reforma. Preferiría morir contigo a la vez antes que separarme de aquel que quiero con toda mi alma. Me honra el espíritu de amistad fraternal que me demuestras. Philip, perdona que sea tan inoportuno dentro de menterme en tu despacho de sentimental. En mis momentos de tormento del último periodo de tiempo, me sentí como la mitad impar de unas tijeras. Desconozco lo que me espera en Gordos. Pero pensando en ti, se me ocurrió que estaría bien que te casaras. ¿Catalina Krabb, la hija del alcalde? Podría ser un apoyo oportuno para ti. Eso significaría que me acusarían de poligamia. Ya sabes que estoy casado con la ciencia. Philip, estoy en deuda contigo de por vida. Por una cosa. ¿Podría saber de qué se trata? Tú me enseñaste el griego. Creo que si volvieras sano y salvo de Worms, llegaría el día en el que me estarías agradecido por una segunda cosa. ¿Podría saber de qué se trata también a mi ver? Sí, por la traducción de la Biblia del griego que aprendiste de mí, en el alemán que tú dominas como nadie. No podría tener una alegría más grande que saber que algún día traducirás la Biblia en el idioma de nuestro pueblo. Martín, te desafío a que lo hagas. Si yo traduzco la Biblia a ti, ¿qué te queda por hacer? Yo ordenaré sistemáticamente las ideas de la nueva teología de Wittenberg que aprendí de ti. En este preciso lugar, Lutero se presentó delante del emperador durante el proceso de la dieta de Worms. La brecha entre Lutero y la iglesia de Roma no tenía ya arreglo, tal y como había predicho Erasmo. En Worms quedaba por ver cómo iba a concluir esta situación. Finalmente, Lutero fue condenado como hereje y excomulgado. A pesar de todo, mantuvo firme su posición en cuanto a la Reforma. Si me demostráis los errores con la Biblia, seré el primero en arrojar al fuego todos estos libros. Que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón. No creo ni en el Papa, ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos. Si Wittenberg es el cuartel general de la Reforma, Ingolstadt es uno de los bastiones enemigos. El nombre de esa localidad está vinculado a Johanik, profesor de esta e inquisidor de Baviera. Polemista más feroz de Lutero, la punta de lanza, el orgullo de los teólogos católicos de aquellos tiempos. Johanik tuvo uno de los enfrentamientos más duros con Martín Lutero en Leipzig, dos años antes de la dieta de Worms. Tras una controvencia de 18 días, acusó a Lutero de tener afinidades doctrinarias con Ian Hus, el que había sido condenado como hereje y quemado en la hoguera del Consejo de Constance. Tras el debate, se marchó directamente a Roma para presentarle personalmente al Papa en detalle las acusaciones hacia Lutero. El Papa le delegó llevar a Alemania la bula con la condenación de Lutero. De vuelta a Ingolstadt, estuvo muy atento a cualquier noticia que le pudiera llegar de Wittenberg. Me alegro de que te hayas retractado a Arsacio. No estaba seguro de que lo ibas a hacer, pero si eso no hubiese ocurrido ante la universidad y ante el duque Jorge, te hubiese llevado ante el obispo. Y él te hubiera enviado a la hoguera. Te he seguido con atención desde que supe que habías estudiado en Wittenberg. Sabía que Lutero no había sido tu maestro, pero las enseñanzas eran suyas. No podía equivocarme. Mandé registrar tu habitación. Habías escondido bien los libros, pero tenían que aparecer. No podían permanecer debajo de una vasija. Finalmente los encontré. Es cierto, donde menos lo esperaba, estaba decidido a enviarte a la hoguera para quemarte junto a esos libros y alimentar las llamas con ellos, tal y como le colocaron a Aju sus escritos en la hoguera, para arder de una sola vez el hereje y su herejía. Me gustaría convencerle algo. ¿Promete recibir mi confesión únicamente como retor de la universidad y no como inquisidor Baviera? Tienes mi palabra. Me retracté por miedo, no por convicción. Lo sé, pero los que tienen miedo serán más fáciles de convencer más adelante. Tú no eres como Martín. Él no sabe lo que es el miedo. Una vez fuimos amigos. En Leipzig cambió todo. 18 días de debates que se hubieran prolongado infinitamente si no los hubiera parado el duque. Lutero estaba contaminado por completo por el virus bohemio. Defendía con tanto ardor las tesis de hereje de Hus. No podía creer que él no las hubiera leído hasta ese momento. En un descanso entre debates pidió que le trajeran las actas del concilio de Constance. En la sesión de tarde nos dejó petrificados cuando dijo de repente Sí, soy Husita. Nunca antes había caído tanto granizo sobre mí como el que recibí de ese sajón Husita. Creo que hay demasiados Husitas en Sajonia. Un año después de que el doctor Lutero clavara las tesis en la catedral de Wittenberg, de cada tres personas que pasaban por la calle, dos eran Husitas y uno católico. Después de otros dos años más, el emisario del Papa, ante la dieta de Worms, se quejaba de que de diez no exclamaban ¡Viva Lutero! Y el décimo, muerte al Papa. Es como si las cenizas de Hus se hubieran convertido en una semilla que germinó. Nos encontramos junto a la gran roca de la localidad de Constanza que conmemoran a Hus y a Jerónimo. Cien años antes de que Lutero clavara sus tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, los dos fueron quemados en la hoguera de Constanza con un intervalo de un año. El carácter impecable, la devoción y la valentía de ellos permanecen como puntos de referencia para el cristianismo a través de los siglos. ¡Jerónimo! ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Pasa, amigo mío! ¡Hace un siglo que no te veo! ¡Toma asiento! ¡Siéntate, por favor! Gracias. Jerónimo, ¿por qué pones tu vida por un renegado en exilio? No te preocupes, hoy no me he arriesgado demasiado. Además, el renegado volverá a su cátedra. ¿Sabes? Más de dos mil estudiantes abandonaron Praga tras tu exilio. Había más maestros que estudiantes en la universidad. Y hoy te han escogido para que vuelvas a dar clases. Si vuelvo, no podré decir nada diferente a lo que había proclamado antes. Nada diferente a lo que he escrito en mi libro durante mi exilio. Y es que mi convicción suprema es que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. El clero debe ser limpiado. Sin una reforma moral, la iglesia va a naufragar. ¿Y por qué? Por los papas, por los cardenales. Los papas y los cardenales no son la iglesia. La iglesia existía antes sin ellos. Si el evangelio se predicara en el idioma del pueblo, la iglesia progresaría. Bien dicho, los papas, que no tenemos solo uno. Hay tres y lo único que han hecho ha sido un cisma para la iglesia de Occidente. Hay un papa en Roma, otro en Aviñón y otro más en Pisa. Es que un papa vende indulgencias para recaudar fondos para organizar una cruzada en contra de otro papa. ¡Esto no puede ser! He oído que el emperador Segismundo planea acabar con esta situación. Para ello, se rumorea que habría convocado un concilio en Constanza. He oído que Jus y Jerónimo fueron a la hoguera cantando. A mí me da la miedo morir. Está bien que solo hayas leído los libros de Lutero. Si lo hubieras tenido como maestro, quizás se te habría pegado algo de su locura y ahora estarías convertido en cenizas. ¡Pasen, por favor! ¿A qué se debe el honor de esta visita de la esposa del prefecto de Diodfurt? Honorable y erudito rector, me temblaron los huesos y el corazón cuando me enteré de lo que le había hecho al joven Arsacio, bajo la amenaza del terror de la prisión y de la hoguera. No me esperaba encontrarle aquí. Probablemente sean las últimas instrucciones antes de su claustro en el monasterio. ¿Qué tienen de malo las enseñanzas de Lutero y Melantón? No se han demostrado que fueran erróneas. Solo las habéis condenado. ¿Dónde han leído en la Biblia que Jesús, los apóstoles y los profetas han encarcelado, han quemado en la hoguera o han matado a alguien? He leído, en cambio, que se sometieron a las decisiones de los magistrados, noble señora. ¿Afirma usted que debemos someternos a los magistrados? Correcto. Sin embargo, ni el Papa, ni el Emperador, ni los príncipes tienen ninguna autoridad sobre la palabra de Dios. Demasiado poco respeto hacia la autoridad del Emperador por parte de una mujer que fue criada y educada en casa de Cuningunde, la hermana del Kaiser Maximiliano. ¿Acaso no se le ha enseñado allí que la mujer debe guardar silencio en la iglesia? No soy una desconocedora en cuanto a las palabras de Pablo, pero cuando ningún hombre quiere o puede hablar, me siento acompañada por la palabra del Señor que dice, A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confiesa a Cristo, no a Lutero. ¿Con cuánta asiduidad busca usted destruir la obra de Lutero? ¿Destruirá también el Nuevo Testamento que él tradujo? No encontré ninguna herejía en los escritos alemanes de Lutero y Melanchthon. Y aunque el mismo Lutero se retractara, yo creo que lo que él dijo permanecerá por ser palabra de Dios. Desearía que aceptara un debate bíblico en la universidad. Si le resulta incómodo utilizar la traducción de Lutero, puede utilizar la antigua, en latín. El Señor te perdonará a Arsacio, como también perdonó a Pedro, que negó a su maestro. ¿Algo más que decir? Todo lo que le he dicho también lo he escrito en esta carta que le dejaré. Espero recibir su contestación. La escribí como miembro de la Iglesia de Cristo, para que las puertas del infierno no tendrán ningún efecto. No ocurrirá lo mismo, en cambio, con la Iglesia de Roma. Insolente hija de Eva, perra hereje. Argula von Grubbach fue la primera figura femenina prominente de la historia de la Reforma protestante. Pero no fue la única. El perfil de las mujeres de la Reforma fue eclipsado en la historia solo por la grandeza de símbolo de los hombres reformadores. Lutero, Melanchthon, Calvino, Zwinglio. Sin embargo, en aquellos tiempos, nada pudo ensobrecer la valentía y la devoción de las mujeres por esta causa. Catalina de Bora, la esposa de Lutero, Úrsula de Muestenberg, Elisabetta de Brandenburgo, Argula von Grubbach, mencionada ya. Todas ellas están entre las mujeres de la Reforma y su labor llegó más allá de la esfera de sus actividades domésticas, atreviéndose a proclamar con fuerza las ideas de la nueva teología. Vuelves a aparecer, oh Lucero, el alma de Wittenberg. ¿Cómo está mi señora? Te he traído pasteles. Quería endulzarte la mañana con tu metáfora preferida sobre la iglesia. Sí, los pasteles es la iglesia que Cristo nos ofrece. Y este azucarillo que lo adorna es la justicia de Cristo. ¿Ah, sí? ¿Entonces por qué David dijo, castígame Jehová conforme a mi justicia, si no tenía ninguna? Fíjate, como una novata, sabe hacer preguntas difíciles a un doctor en teología. Acabo de terminar de leer el libro de los Salmos. Veo que sabes de Salmos más que cualquier papista. Si te acabas de leer el Nuevo Testamento hasta Semana Santa, te regalaré 50 florines. ¿Y qué significan 50 florines si tengo a mi lado siempre un tesoro? Katy, ¿no cambiaría la pobreza junto a ti por todas las riquezas de Creso sin ti? Si fuese a perderte, no volvería a elegir otra esposa ni aunque se me ofreciese una reina. Martín, se me ha olvidado decirte que hoy vamos a tener invitados. O mejor dicho, yo voy a tener invitadas. He organizado un pequeño encuentro para recordar viejos tiempos entre nosotras. Seremos cuatro. Argula y Ursula han oído que Elizabeth está unos días con nosotros y quieren venir a visitarla. Ya sabes que cuando estoy con ellas me siento entre ángeles. Y no te comas todos los pasteles. Bienvenidas, bendecidas hijas del Señor. Gracias. No conseguí responderos a la última carta porque estuve de viaje y luego cuidando de Elizabeth. Argula, la grandeza del espíritu de aquel que conoce a Cristo descansa en tu semblante. Úrsula, tu delicadeza y nobleza es digna de ser sobrina de un rey. Pero igual de decidida y creyente, porque de la sobrina de la que estamos hablando es la del rey de Bohemia, ¿no es así? Y Bohemia era el país de Hus. Te gustaría seguir hablando de ello, ¿verdad? Y así llegamos de nuevo a nuestra querida reforma. Úrsula, nunca podré olvidar el primer día que te vi en Winterberg. Te escapaste del convento y un poco tiempo ya estabas con nosotros. Me alegré tanto de verte, pero nunca pasé tanto miedo. ¿Y por qué tuviste miedo? Temía que ibas a ceder. El duque George mandaba carta tras carta al príncipe Johan para que te trajésemos de vuelta. Y tú eras tan joven en aquel tiempo. A ti, la madre superiora, te decía dónde estaba la llave para jugar con los niños del pueblo. Yo también pensé que tu huida del convento podría haber sido un juego al escondite de una alumna en el recreo. Pero, sorpresa, aquella alumna había pedido a escondidas a la duquesa Catalina enviar al convento un capellán para predicar la doctrina luterana. Y su petición se cumplió. Y otra cosa más. El ejemplo de constancia de Elisabeta me mantuvo la valentía y la esperanza durante todo el tiempo que estuve en el convento. La noticia que Alberto, en contra de que en lútero había escrito las 95 tesis, tenía en su propia cuñada una luterana inquebrantable. Me daba alas y fuerza. Yo no soy el ejemplo perfecto. Soy solo una pobre criatura que encontró a un redentor perfecto. Me gustaría que nos siguieras contando qué ocurrió con el nuevo capellán que llegó al convento. Os contaré solo si después nos cuentas tú cómo te convertiste en luterana y cómo te fuegaste de la fortaleza de Brandenburgo. Hasta mañana por la mañana hay tiempo para hablar. Solo pararemos cuando tengáis hambre. Bien pues, el capellán vino y empezó a enseñar públicamente que las buenas obras no salvaban a nadie, que la vida en el convento no tenía grandes méritos y que las personas solo podrían ser salvadas por fe. Todo ello con argumentos bíblicos. Un día, estando en oración, sin que se diera cuenta, le metí en el bolsillo una notita pidiéndole que me enseñara más, en particular, y que me trajera algunos libros del doctor Lutero. Y, para no creerlo, la madre superior a Freibergín también deseaba conocer más, y también en privado. Para que nadie sospechara, había dejado una habitación libre junto a la suya instalando allí al capellán. Nuestras ventanas se comunicaban unas con otras. Me estremezco a recordar esos momentos. Con el tiempo, invité a otras monjas a participar con nosotras en las tertulillas. Copiábamos los libros de Lutero y los escondíamos en los sacos de maíz. Cuando sentía que alguna compañera estaba preparada para conocer más y podría confiar en ella, le enviaba a mi biblioteca de los sacos de maíz. Y de esa manera, de las 77 monjas que estábamos en el convento, un tercio nos considerábamos luteranos. Un tercio eran indecisas. Y otro tercio se habían empeñado en seguir siendo católicas. Cuando se enteraron, me gritaban, ¡Apóstata! ¡Hereje! ¡No eres digna de seguir viviendo en estas tierras! Y entonces te fuiste por la ventana bajando por las cortinas que estaban atadas unas a otras. Más emocionante incluso que la historia de los mensajeros de José a Jerico. Aún así, no fue igual de emocionante como tu vida y la de tus compañeras del convento en los barriles de Arrenques. A mí me gustó la carta que escribiste al príncipe Johan. Martín quedó tan encantado que escribió un prólogo, lo mandó y se lo publicaron. Me estaba viendo de nuevo a mí misma, escribiendo a la dieta de Worms en defensa de Lutero. Tu argumentación con versículos bíblicos me fascinaba. Recuerdo cómo escribías que el motivo de tu partida era obedecer el texto del Evangelio que dice ¡Id por todo el mundo y predica del Evangelio! El amado versículo de Hebreos, más el justo vivirá por fe, también estaba mencionado. Sí, eso es lo que he escrito y lo que sigo creyendo. Que nuestra única esperanza está en la fe de Jesucristo. Que se nos diga que el voto monarcal es un segundo bautismo, que limpian nuestros pecados, es una blasfemia. Es como si la sangre de Jesucristo no fuera suficiente para limpiarlos. Yo me he comprometido con Cristo y buscar ser salva a través de cualquier otro medio es como si cometiera adulterio. Quiero acudir a aquel que fue crucificado fuera del campamento y llevar su oprobio. Estoy esperando aquel momento en el que Jesús, que fue crucificado y rechazado, volverá en la gloria del Padre. Y tengo la certeza de que no estaré entre aquellos a los que les dirán, no os conozco. Esta es la razón por la que estoy dispuesta a renunciar a todos los bienes del mundo, al honor, a mi cuerpo e incluso a mi propia vida. ¡Qué grandeza tu fe! Por eso le decía a Martín que era una fiesta para mi alma cuando estaba en vuestra compañía. A tu vez, Argula, la carta que enviaste al rector de Ingolstadt te trajo muchos reproches y burlas. Hasta tu propia familia te fue hostil. Más que con el rector de Ingolstadt, me tuve que enfrentar con mi esposo y con mi primo, Adam von Turing. Les dije que cada persona tenía que rendir cuentas por sí mismo ante Dios, porque ni el Papa, ni el Rey o algún doctor en teología podría responder en mi lugar. Fui insultada y golpeada, pero para mí fue un honor ser personal. Te llamaban luterana como si te hubieran llamado leprosa, hereje de Baviera. Y yo les contestaba, no soy luterana, fui bautizada en el nombre de Cristo y no de Lutero. Lutero no pretende que la gente crea en sus libros, sino que tomen en serio la palabra de Dios. Y después comenzó la persecución para apagar tu espíritu. No lo pueden apagar porque no es mi espíritu. Hemos llegado a ser tantas mujeres que confesamos la reforma que nadie podrá apagar nuestra voz. No nos dan la oportunidad de hablar, pero nos expresamos por escrito. En Baviera hay multitud de mujeres, mucho más letradas que yo, que llevarían la antocha de la reforma, aunque a mí me enviasen a morir. Vuestras cartas tienen un gran valor para Martín. Cada vez que le escribís, viene y me las lee. Muchas de las tuyas, Argula, las ha reenviado a Spalatín, el capellán del príncipe Federico, con la mención. Lee para ver tú mismo el porqué del disfrute de los ángeles al ver esta discípula del Cristo. Pero tenemos que reconocer que ninguno de nosotras ha pasado por la misma prueba de fuego que Elisabeta. Elisabeta, hemos venido por ti desde tan lejos y nos estamos dando cuenta de que solo hablamos de nosotras. Perdónanos, querida mía. Cuéntanos, por favor, lo que sufriste en casa de tu marido, Joaquín de Brandenburgo, por causa de Cristo. Durante veinticinco años, siendo una católica sumisa a mi esposo, tuve una vida tranquila. Mi cuñado Alberto hasta me ofreció un día un fragmento de la Santa Cruz de Cristo. El exilio de mi hermano Cristian, el rey de Dinamarca, lo cambió todo. Le echaron del trono. ¿A dónde iba a ir? El tío Federico le recibió en Sajonia. Estuve visitando en muchas ocasiones a Cristian. Siempre nos hemos llevado bien. En una de mis visitas me habló de Lutero. Mi cuñada Isabel, nada menos que la hermana del emperador Carlos V, era una luterana convencida. Elisabeta, ¿de qué mundo vienes? Príncipes, reyes y emperadores. Eres dos veces noble, primero por nacimiento y después por tu carácter y devoción. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Parece que Salomón escribió estas palabras sobre ti. Pero ¿por qué te habrá interrumpido? Sigue, sigue. Más tarde, me empezaron a visitar los evangelistas itinerantes disfrazados de comerciantes. No sé quién me los mandaba. Me dejaban escritos e himnos compuestos por Lutero. Después, recibí una Biblia en alemán. Leía y cantaba a menudo. Tienes que haber cantado con mucha convicción si tu esposo emitió un edicto mediante el cual prohibía cantar o enseñar los himnos herejes de Lutero en Branderburgo. Ese fue el principio de mis pesares. No me quiero quejar. Solo os lo cuento. Cuando estaba convencida de querer seguir ese camino, llamé a un ministro luterano para que me sirviera el pan y el mosto de la comunión. Cuando se enteró de ello, mi esposo reavivó la brasa de su corazón. Decidió aislarme durante seis meses, al cabo de los cuales teníamos que participar juntos en la misa católica. Sus consejeros le decían que podía divorciarse. Le recomendaron que me encarcelara de por vida. A medida que se acercaba la fecha de la misa, la ansiedad me envolvía como un manto. Apurada, le escribí a mi tío Johan de Sajonia. Él me aconsejó huir lo antes posible, ofreciéndome asilo en su corte. Esos hermanos de tu madre, Johan y Frederico, son como ángeles de Dios en la tierra, que nos guardan de la abominación desoladora. Un día, cuando mi esposo estaba afuera, disfrazada de campesina como si acompañara a una noble señora con la que había quedado, salí a la puerta de la ciudad. Le pedí al guarda del castillo que nos abriera la puerta que daba río. Montamos en un barco, remábamos como si estuviéramos abandonando la tierra de la muerte, y nos dirigíamos hacia las praderas de Dios. Al llegar a la orilla, nos esperaba una carroza. Cristian, mi hermano que lo había planeado todo, nos estaba esperando en la frontera de Sajonia. No es difícil de imaginar lo que ocurrió después. Las cadastras hacían Johan para enviarte de vuelta a casa, amenazas. Dos veces contesté yo misma. Le escribí a mi esposo que deseo que me permita elegir yo misma al predicador que quiero escuchar y la manera de comulgar. Le escribí que el adulterio que había cometido con la esposa de Wolf Hornung se lo perdonaría, pero no podría comprometer mi religión. No por mucho tiempo, para no incomodar, me fui primero a Torgau, después a Weimar y a Wittenberg. No tenía ni ciudad, ni castillo, ni jardín. No me quedaba ningún penique. No tenía dinero ni siquiera para comprar un huevo. Y los dientes se me empezaban a caer uno por uno. Todo lo que tenía era una habitación y una cama. Además tenía artritis, gota y calambres. Después de dos años en los cuales salvé la vida de milagro a causa del hambre, me vine a vivir junto con Martín y Catalina y aquí me tenéis. Mis hijos me invitaron a volver. Me prometieron la propiedad de Spandau y una renta anual de 6.000 florines. Se nos ha hecho muy tarde. Voy a llamar a Martín para que ore por nosotras, para que nos ponga en manos de Dios esta noche. Os prepararé las camas de los aposentos de arriba. Las expectativas de Lutero sobre el cambio total del mundo mediante la reforma de la Iglesia, tras una década, se convirtieron casi en desesperación. El papado, que en la opinión de Lutero tenía que haberse derrumbado, le había excomulgado. En cuanto al emperador, que tenía que haber convocado un concilio reformador, tenía a Lutero vetado. Por un lado, los judíos que según Lutero tenían que haberse convertido al cristianismo, no se habían sensibilizado más en cuanto al Evangelio. Y por otro, los turcos luchaban contra toda Europa llegando hasta las puertas de Viena. Lo más triste de todo, era el hecho de que la reforma había empezado a ser desgastada por conflictos internos. Algunos de los seguidores de Lutero, desde sus primeras confrontaciones con el papado, habían empezado a rechazar al papa de Wittenberg, tal y como le llamaba con madal Thomas Muntzer. Justo en aquel periodo de tiempo, cuando Lutero estaba cada vez más callado, cuando Suinglio ya había muerto y Erasmo se encontraba en su lecho de muerto, cuando la iglesia de Roma estaba a punto de imponerse de nuevo, se levantó una nueva generación de reformadores. Nos encontramos junto al muro de los reformadores de Ginebra. A lo largo del mismo, se puede leer el lema de la reforma y de Ginebra escrito en latín, Post Tenebras Lux, después de la oscuridad, la luz. En la parte central del muro se encuentran las estatuas de los reformadores, William Farrell, Juan Calvino, Teodor Beza y John Knox. De un lado y de otro, están las esculturas de otras figuras importantes del protestantismo europeo. A continuación, veremos los pensamientos de Juan Calvino. No llegué a conocer personalmente a Lutero. Con humildad le envié mis primeras cartas y sé que las estuvo elogiando. Pero yo, después de haber leído ávidamente sus escritos, le considero mi más respetado padre. Le veo como a un notable discípulo de Cristo que, mediante su incansable misión y devoción, restauró la pureza del Evangelio hasta nuestros días. Después de una vida dedicada al Evangelio, Lutero murió a los 65 años de edad. A pesar de su salud precaria, él consideró que muría a una edad muy avanzada. Recibió sepultura en el interior de la catedral, en cuyas puertas había clavado sus 95 tesis 30 años atrás. El sermón de su funeral lo dio su amigo Melaghton. En su discurso, él colocó a Lutero en el contexto amplio de la historia de la iglesia, junto a los patriarcas, jueces, profetas y apóstoles. Filipe, sigues viniendo como un hijo fiel a la tumba de su padre. No cualquier hombre tiene en su vida el privilegio que tuve yo. La voz de semejante padre te persigue más allá de su muerte. Parece como si estuviera escuchando su voz guiándome hacia Cristo en vez de llorar en su tumba. Ruego porque deje mi nombre en paz, decía. No se llaman a sí mismos luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? La doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado para salvar a nadie. Yo solo he venido aquí en nombre del amor. El amor es más poderoso que la muerte. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Venir aquí es como si leyera un salmo que todavía no está escrito. El Evangelio cristiano puro fue predicado de la manera más clara posible por Isaías, Juan Bautista, Pablo, Agustín y tu esposo. Mira, te he traído algo. Sajonia emitió esta medalla. Me gusta lo que pone en ella. Martín, el Elías de los tiempos del fin. La gente piensa y me dice siempre que Martín Lutero es el precursor de la segunda venida de Cristo. Porque su vida y su mensaje señalan ni más ni menos que hacia el fin del mundo. Y yo estoy cada vez más convencida de ello. Según dicen todos, Porque falta poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. A la espera del reencuentro con Martín, digo al igual que el apóstol Pablo, al que tanto apreciaba. Por lo demás, ahora me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.